Pese a que en los últimos seis meses la deuda per cápita de Quintana Roo se redujo en 1.846 pesos, continúa siendo la segunda más alta del país, solo detrás de Coahuila con 7.500 pesos, de acuerdo con la consultoría regional. La deuda estatal por persona se calcula dividiendo la contratación de financiamiento solicitada por cada entidad del país. Entre el número de habitantes del estado y la del norteño, hasta marzo de 2013, sumó un total de 35.062 millones de pesos. Es la tercera más grande del país, que se divide entre una población relativamente baja, de aproximadamente 2.7 millones de habitantes. Cada ciudadano en esa entidad de la frontera norte de México adeuda 12.800 pesos. Le sigue el estado de Quintana Roo con 7.500, lo que representó un incremento superior al 532% en comparación con el año 2006. En el tercer peldaño se encuentra Chihuahua con 6.900 pesos por habitante. En contraparte, las entidades con menor deuda per cápita son las de Guerrero y Querétaro, cuyos habitantes deben 700 pesos y Campeche con 600. Además, la deuda total en esos estados no pasa de 2.500 millones de pesos. Un ejemplo de cómo los legisladores y las autoridades gubernamentales se preocupan realmente por los gobernados es el estado de Tlaxcala, donde la legislación prohíbe contratar deuda a largo plazo, por lo que no tienen préstitos registrados. Según la regional, fueron 11 entidades en total las que reportaron una deuda per cápita superior al promedio nacional. Las otras son Sonora, Chihuahua, Nayarit, Michoacán, Coahuila, Baja California, Jalisco, Baja California Sur y el Distrito Federal. Además de la deuda estatal, cada mexicano debe sumar 33.000 pesos que genere el pasivo federal. Y en el Caribe mexicano se necesitan laborar 122 y medio días. El salario mínimo es de 65.38 pesos diarios para cubrir el débito por persona. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.